Estamos en diciembre del año 1954, con calzón largo Rikido Han y con calzón corto Masahiro Kimura. Ellos dos son los padres del puloresu japonés, aunque solo se suele recordar y reconocer al primero como tal. Rikki era un luchador de sumo y Kimura, un campeón de judo, y ambos se fueron a Estados Unidos a aprender wrestling. Al regresar a Japón, cada uno fundó su propia empresa de lucha libre. Los dos se hicieron muy populares en todo el país del sol naciente y siempre había alguien que se preguntaba cuál de los dos estilos era mejor, si el de Rikido o el de Kimura. Y como su fama era tan grande y las posibilidades de hacer mucho dinero eran tremendas, bastaron tres peleas por diferentes lugares del país. Esta es la primera de las tres luchas que se acordaron, pero esta patada baja de Kimura echó por tierra esos planes, ya que Rikki se la tomó tan mal que empezó a utilizar golpes legítimos contra su adversario. Sobra comentar que los otros dos enfrentamientos nunca se llevarían a cabo.